...un humor, porque estamos empezando el décimo. Dejamos el noveno y vamos al desgo. Simple, la regla de tres, simple. Si tengo tres manzanas, me cojo uno, ¿cuántas manzanas me quedan? Y qué sé yo cuántas manzanas me dejé. Buenas noches. Primero, vamos a saludar al cuadro de honor. Hicimos unos convenios especiales. Tenemos que nombrarlos cuando empieza y cuando termina. Eso es la organización. Señor Daniel Floria, director, muy bien, del palco de honor. Celeste, encanto y lusura, hoy vas a ver la que te espera. Roberto, con el sonido más lindo del mundo. Pablo, Sebastián, Matías y mi querido Hernán Gutiérrez. Decimos, buena noche, te equipazo. Van a ser todos los mismos. Pasado, presente, futuro, o como quieras decirle. Ayer, hoy, siento la música, como quieras. Hoy estoy de muy buen humor. ¿Saben por qué estoy de buen humor? Ah, es muy pronto para los periódicos. Es muy pronto. El príncipe azulgrana es moi. Así que, poca parlaza y mucha música, porque vamos a poner música y pidan y saludamos, si estemos, y suban y bajen, hagan lo que quieran, porque estamos de buen humor. Porque ya del resto de las noticias, o sea, son para ponerle buen humor, va a mí, pero acá no, acá en la música. Y como es la música, yo quiero empezar, si no va a empezar, le dije, dime, oiga, dile, lo saludé a todos, me dijeron muchas gracias. Y la voz de la niña no la puedo escuchar, no tiene voz, a ver, casi esta cosa. Bueno, entonces empezamos, muchachos, sí, estamos cerca del fútbol, ya estamos para ir a pelear el Mundial. ¿Cómo hacemos para el Mundial? Vamos a poner a Michael Jackson. Abrimos así, con un poco de carnaval, si quieren, en el último Mundial, ya dentro de unos días estamos jugando con los yorú, igualdad. Y así que, poca parlaste y mucha música, libre, a ver, que esté atento un poquito, ¿por qué? El príncipe azulgrana. Venga, Michael Jackson, vamos a Argentina, vamos a Argentina, vamos a Argentina. Vamos a Argentina, vamos a Argentina.